A Ángela Aguilar le recuerdan que recogió la chancla que tiró Casu. Lo cierto es que la relación entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar ha sido duramente criticada, pues mucha gente no está de acuerdo en que el cantante apenas había terminado su relación con Casu y ya le estaba diciendo a Ángela Aguilar que la amaba. Además que Ángela declaró que ella y Nodal le iban a dar continuación a su amor, así que por ello le recordaron lo que dijo en una entrevista, aunque algunos de sus fans la disculparon porque era una niña cuando dijo lo siguiente. Qué triste, eso es lo que declaró la hija de Pepe Aguilar cuando apenas era pequeñita, pero ya cantaba muchos temas fuertes. En el video Ángela dijo la canción se trata de que alguien me dejó por otra, o sea qué triste está eso. Imagínate que alguien te haga eso, dijo muy molesta la pequeña Ángela Aguilar, agregando enojada lo siguiente, ¿cuál es el punto de tener un novio? Que si te van a ir por otra, mejor tú nada más les pegas en la esponja. Comentó la hija de Pepe Aguilar. Y muy segura dijo lo siguiente Ángela Aguilar en relación a que si dejas al ser amado por algún engaño no lo vuelves a aceptar como dice la canción. La chancla que tú tiras no la vuelves a levantar. Pero le dicen que ella fue la que terminó recogiendo la chancla. Si ese novio te vuelve a decir perdón es que... Comentó. Qué ironía de la vida comentaron algunos internautas y escribieron en los comentarios lo siguiente. Ja, ja, ja. Y tú recogiste la chancla. Cadena para etiquetar a Ángela. Y la chancla que tiró Kazoo luego luego la fuiste a levantar otra vez. Ella levantó la chancla de Kazoo. Ja, ja, ja. La chancla. Guau. Kazoo tiró. La madrastra la recogió. Ja, ja, ja. Algo falló en su lógica. ¿Y tú qué opinas? ¿Tenía razón o estaba muy chiquita? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla. Hasta el siguiente video.